Tras conocerse que una de sus asesoras, Rosa María Venegas, habría ingresado a la oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, el renunciante fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, negó haber ordenado esta intervención a la oficina de su asesor, Juan Manuel Duarte. Deslindo tajantemente de los hechos ocurridos en las áreas del despacho de la Fiscalía de la Nación el día sábado, las personas vinculadas a estas acciones deben ser investigadas, se escribió en su cuenta de Twitter. Estas afirmaciones las reiteró a un medio colombiano donde refirmó no haber ordenado el retiro de documento de la oficina que ocupaba su asesor Juan Manuel Duarte, a pesar de haber sido lacrada. Como se conoce, la policía confirmó que entre las personas que manipularon las oficinas lacradas por el Ministerio Público, se encuentra la asesora de Pedro Chávarri, Rosa María Venegas Mello y otros tres agentes de seguridad. ¡Suscríbete al canal!